Efectivamente estamos ya dando final al lanzamiento del libro de María y la Magia de los Cuentos Celestes II. Hemos tenido una concurrencia que nos alienta bastante a seguir con esto, familiares y amigos, como siempre agradecerles también por su compañía, por su apoyo incondicional. María y la Magia de los Cuentos Celestes II es un libro que cuenta con 35 relatos infantiles con el cual tratamos de llegar a los niños principalmente que están empezando su vida lectora, que están iniciando a practicar la lectura, de tratar de cultivar un poco más todo lo que es la cultura en nuestros niños. Celeste, ¿dónde podemos conseguir el libro? ¿Qué precio tiene? El libro tiene un precio de 5 dólares, se estaría vendiendo en la librería de la Casa de la Cultura y pues aspiramos poder distribuirlo en algunas otras librerías con la finalidad de tener una mayor cobertura. ¿De pronto en Catamayo hay algún punto de venta para la gente de Catamayo? Por supuesto, estaría por definirse, me imagino que serían las principales librerías y trataremos de tener la mayor cobertura posible. ¿De pronto algún número de contacto a alguien que desee el libro? Sí, por supuesto, 098-78-29551. Bien, finalmente Celeste, ¿qué decirle a la gente que de pronto no tiene ese hábito de leer y de pronto a alguien que no quiere lanzar su libro pero no se atreve o cuál serían de pronto esas, ¿qué les dirías a ellos tú? Pues principalmente que leamos, en la lectura está el aprender, el conocer, el saber, el enriquecer nuestros conocimientos, nuestro léxico, en enriquecer ideas, pensamientos y pues disfrutar de este arte tan bonito como es la literatura, tanto escribiendo, leyendo. La literatura es muy amplia y podemos disfrutarla ya que es un arte que debemos cultivar día a día, es un arte precioso y es la herencia de la pluma sagrada que nos han dejado.